Vale, pues... ¡Hola! Final Fantasy XIV En teoría y episodio Acabó... Bueno, ganamos ¡Ganamos! ¡Ganamos cuando... En teoría la guerra de los dragones La guerra de la Dragon Song ha terminado Porque... Porque hemos matado a Nihon Le hemos quitado el ojo El ojo era del otro Era de... De... Halvesberg Que era el que había permitido Que la masacre se continuara Y eso es un poco lo que... ¡No! Ese es el Big Reveal Pero resulta que la Santa Sede va a seguir queriendo Que haya guerra para mantener el estatus Así que, pues... Santa Sede mala Porque nos están atacando los rebeldes Pero... Llegó Lady Corazón de Hielo Y les dijo... ¡Yé! ¡Que la guerra ha terminado! ¡Estamos quietos ya! ¡Que no hay guerra que valga! Y aquí va a empezar el lío político de... ¡No! ¡Pero guerra! ¡Pero no guerra! Bueno... Esto... He estado muy cerca como para conformar... Como para confortarnos Pero parece que la calma está volviendo a las calles Mi mente, sin embargo, todavía clama con mil cuestiones Has vuelto a Isgard con la compañía más extraña, compañero ¿Hay algo aquí que me sirva? ¿Esto, en teoría? Para mí Este era el botón de utilizar ¡Opa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Rovecto Piccolini! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esta ropita! ¡Pero qué chula, ¿no? ¡Mírala! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Me gusta mucho! ¡Se la voy a dejar! ¡Sin glamour! ¡Mírala! ¡Míralo! ¡Qué fajín me trae! ¡Qué ropita! ¡Qué guapa! ¡Me gusta mucho esta, eh! ¡Rovecto elegante! ¡Sí, sí! ¡Míralo! ¡Con la batita por aquí! ¡Con esto atado! ¡Me encanta! ¡Las gafitas! ¡Me gusta mucho! ¡Oye, te queda bien, Rovecto! ¡Bien hecho! ¡Esto no es para mí! ¡Eso, amigos míos! Ha dicho lo mismo. Otra vez, dos veces. Pero bueno, comprensible. Gracias a Jalón que las cosas no han terminado en derramamiento de sangre. Me sentí un poco desalentado al verte en compañía de Lady Iceheart. ¿Qué está pasando, Rovecto? Por favor, perdón. ¿Has viajado a través de las Corning Mist? Las nieblas no sé cuántos. Junto con Estinian. Está al lado, Estinian. Nunca ha habido alianza tan improbable. Y no tan bobo tan magníficamente efectiva. Nidhogg, muerto. Los herejes pacificados. El padre y Sir Aymeric tienen que saber esto. Llevemos las noticias juntos. Le llevaré a Sir Aymeric a la mansión Fortemps. Sí, una gran sugerencia. Bien, Rovecto. Te espero allí. ¿Cómo se iba la mansión Fortemps por aquí? Yo no sé quién fue el compositor de ta-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta. No sé quién compuso eso, pero... El Yoshi, ¿no? El que le gusta a Ana. Pero, joder. O sea, lo... ¿No veo Chumaru? Ah, pues no sé por el Yoshi P. Ese tío, o sea, se levantó un día. Miró al cielo e hizo... En el piano. Tan, ta, ta, tan, tan, ta, tan. Y ya está. Lo llegó. Llegó con el papelito. Con la... Con la partitura escrita. O sea, cinco líneas y tal. Llegó. Lo puso sobre la mesa. Y dijo, me voy. Haced lo que queráis. Le pagaron doce millones y ya... Y ahí se ha quedado. No sé por dónde se va. Por ahí. Literal, ¿eh? Luego mil personas más le compusieron el resto. Intentando emular la magnificencia del maestro Nobue. Sin alcanzarla. Porque... Y así por eso repitieron una y otra vez el... El mismo... La misma tonada. ¿Ves? ¿Qué quiero decir? A ver, gente. No, 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 no. ¿Has visto la... ¿Has visto la ropita que tiene Robecto? Ese es el mater. Ese es el main... El main plot de todo esto. La infamosa Lady Iceheart. Aquí en Ishgard. Esto es más inesperado. Sí, bueno, pero... Es buena gente. Es buena gente. La Inquisición no puede apropiar, pero nos estamos contentos de su presencia. Es verdad. Tienes a la Inquisición que va a ponerse a llorar. No creo. Eso no lo vais a decir a nadie, ¿no? Eso no le va a molar a la Inquisición, ¿eh? La verdad. La misma escritura también describe las orígenes de las casas altas. Si se expone como falsa, la legitimidad de nuestra regla sería llamada a la pregunta. Claro, es verdad. Las grandes casas serían las de los cuatro caballeros. Bueno, pero eso no es... Ah, vale. Claro, herederos de los otros caballeros podrían reclamar. Vaya, qué problema. Vaya. ¡Hombre! ¡Hombre, no! Bueno, tendremos que... Esta guerra nunca será en el final hasta que la verdad sea conocida. Deberías ver lo que está en el horizonte, si no lo es. Cuando regalados por miedo de un enemigo común, nos hicimos unidos. Pero ahora no tenemos nada. Durante la guerra, los jóvenes necesitaban los hombres dirigidos y los jóvenes siguientes. No más. Es solo un tiempo antes de que la antigua orden se llamara a la pregunta. La señora Iceheart compartirá la verdad con sus seguidores. Y el cielo de la hermosa será poderoso para evitar que la extensión. Los desfranchizados irán unidos. Y la sangre irá fluir en las calles una vez más. Un desfranchado Isgard no sobrevivir. ¿Y te vas? ¿Pero desgraciado? O sea que se va a contárselo al arzobispo. Ha decidido. Eh... Nunca. Pero bueno. Claro. Claro, es que llegas hasta él y dices... No, que todo que... Claro, es lo típico. Es como... Literalmente es como si ahora alguien llegara y dijera... Oye. Que... 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 Que San Pedro... Se escribió en la Biblia, ¿no? Que no... Que no... Que Jesús no existe. Que San Pedro se lo escribió todo. Se hizo un... Se hizo una novela, se le fue de madre. Poquito, eh. Aunque se comporta como un realista... Llega al papa y le dice... Oye. Que... Que no. Que no. Que me hizo un pedazo a servir. Hay una buena idea de formas de descargar su causa... Pero más, formas de ayudarlo. Incluso si el cielo se llame heresía. No lo puedes decir. Si el señor comandante no vuelve al baño... ...pues a ir y a la sacarlo. La verdad es que ya tardas. La verdad es que ya tardas. Me acaba de decir que iría a ayudarle si el comandante no vuelve. Con eso. Vaya. Es un mal momento para decir esto en voz alta, eh. Si los rumores sobre su heredad son de creer... ...tenemos nada de miedo. ... 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 No hay una gran llamada para una noche que salvar la vida de su compañero. Te juro, en la sigil de nuestra casa, que lo haré y te haré orgullo. ¿Tienes tú? Románticos y rechazados son muchos de ustedes. Así es, haz tus preparaciones. A ti te cuelgan por los cómplices también. Uno. Vuestra ayuda es más que bienvenida. Me temo que no será suficiente. Tampoco es como somos. Tendremos problemas para encontrar al comandante. Si lo conseguimos tenemos que reclutar a otros a nuestra causa. De nada de estragalía, ¿no? Vale. Aquí sí, unos pantaloncitos ahí bien ricos. ¡Ya! Se ha puesto caliente el temazo. Pero como vamos a tomar esta empresa ciega. Incluso con una armada de caballeros a nuestras espaldas, una de traslado directo al refugio. O va a ultes como... No, a la cámara. Sería... No tenía muchas posibilidades de vencer. Tienes razón, Maestro Finaud. Ni siquiera... Eh... Los... La... La magnificencia de la casa Fortemps y los cabellos del templo serían suficientes. Con el apoyo de... Otro grupo, sin embargo, quizá tengamos una oportunidad. ¿Hablas de otra de las grandes casas? Precisamente el logopuesto. Hablo de los revolucionarios que se dice que reviven en bruma. Eh... Eso fue de los isgardianos que abrieron las puertas en esta ciudad a los herejes, me temo. Pero por supuesto, si su odio a la Santa Sede... Por supuesto, si su odio a la Santa Sede les lleva a tales deudas... Eh... Quizás puedan ser persuadidos para asistirse en el rescate de Sirey Merik. Sabiendo la verdad que él lleva. O sea, literalmente, Sirey Merik se ha ido... Inmediatamente, todos habéis dicho... Seguramente lo van a hacer polvo. Vamos a... Eh... Vamos a rescatarle. En vez de... Ir a por él. Todavía tiene que estar caminando hacia allá. No habrá entrado. En la sala. ¿Qué cojones? ¿Por qué no le habéis detenido? O sea... Es como si digo... Como si un gran caballero dice... Voy a ir al enemigo a mostrar la diplomacia. Y conforme sale por la puerta dicen... Bueno, hay que rescatarle. Como... Estoy aquí todavía. Me podéis parar. Y así no me tenéis que rescatar. No tiene ningún sentido. Eh... Como un caballero del templo. Y... Jurado o sirviente de la Santa Sede. Eh... Cualquier... Overtures. No sé qué. Overtures es como entrada, ¿no? Cualquier... En música es la entrada, ¿no? El Overture. Cualquier entrada que haga... Eh... Está condenada al fracaso. Pero como está... Ah, vale. Con la entrada de acercamiento que haga ello. A los... Estranjeros. Pero como sois... Extranjeros. Vosotros quizá consigáis una... Bienvenida pacible. Muy bien. Buscaremos a los líderes revolucionarios. Y haremos nuestro... Les proponemos nuestro caso. Gracias, Stinien. Eh... Will you bother hit your command? Y your... Stand aside. Ah, vale. Vuestros... Vuestros... Vuestros caballeros se mantendrán a un lado si se lo ordenáis. Los dragones no... Tienen amor por la política, mi señora. Ellos... Simplemente esperarán y mirarán... Eh... La... Mientras los nobles luchan entre ellos. Que... Sabio. Roberto. Tenemos que darnos prisa al... Tengo que ir corriendo al... Forbot... Al caballero... Olvidado. Tataru quizá tenga... Conocimiento de los revolucionarios. Plom. 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 ¿Dónde estaba esto? Ahí. Efectivamente, con ahí me refiero a ahí. Soy incapaz de salir de... De... De Isgard, eh. Es un laberinto para mí. No. A est أنción de salir... Prend cosas así... ¡ хотите! Morgain Qué nombre más ¿Hay alguna eterita cerca? ¿De Forgotten Knight? Vale, llego antes por ahí Nadie dijo que no me quedaba mundos por aquí ni de coña, ¿verdad? Ah, ni siquiera estaba tuneado aquí Ana dijo que no me quedaban muchas misiones, ¿no? Pero luego esta movilla tiene un posparche, ¿verdad? Entiendo que cada expansión tendrá su expansión y luego un posparche posterior Mira, Tataru tiene nueva ropita Ah, no, pues no cambia Esto es la misma de la otra vez Recto, al final Bien, dioses He estado poniéndome loca de... He estado preocupándome hasta ponerme enferma Está bien veros Y tú, Tataru, ¿cómo has...? ¿Cómo has conseguido escapar al caos de la ciudad? Gibrilond y los otros Barricaron las puertas hasta que los herejes se fueron Nadie fue herido, por suerte ¿Pero qué pasa sobre vosotros dos? ¿Qué ha pasado en vuestro viaje? Esto sobra, ¿eh? Lo del suelo, ahora que me doy cuenta Siempre estamos viendo la historia esta Verde Allá sobra, ¿no? Pero bueno También tienes ahí el símbolo de esto Y los nombres Es decir, el overlay está manchado No lo dices en serio ¿En qué estaba pensando Sir Aimerick? Me refiero a la manera de que vosotros habláis de él No lo puedo creer, de todas formas He oído rumores de que la gente estáis buscando Pero no dudo que sean de mucho uso Lo único que puedo decir con seguridad Es que son lideradores por alguien llamado el Mongrel Vale Un... Estoy seguro que esta palabra queer Queer no significa lo único que significa Una algo No sé qué es esto Queer moniker No sé lo que es eso Pero quizá... Sí, que vamos a investigarlo Encontremos al... Líder de la revolución Bueno, es un dragón Veo una espada Mira esta persona Encuentro otra mesa Esta está tomada Y hay otra Otra esclava sexual De esta persona Cristo Porque alguien haría el diseño De ese personaje Cuando llegues a una misión llamada A Night's Calling Avísanos Eh... Vale A Night's Calling Me queda mucho Es decir, vosotros podéis ver Hostia, es verdad Que tengo que hacer lo de la magia negra Me da tanto palo Me da tantísimo palo Hacer la... ¿Dónde coño estoy? O sea, me da tantísimo palo Hacer las misiones Del mago negro Rata de broom Eh... No sé Nada sobre mongrel Pero si lo subiera Cómo puedo saber Qué te lo diría ¿Me estás tirando bolas a mí? ¿Te las tiran a ti? Pero hijo de puta Te echo un pino en la boca Quiero decir No me están dando Porque soy muy bajito Pero ¿De qué vas? No, literalmente fallan todas Porque soy muy bajito Eso está muy bien Señor, pongas un abrigo o algo Bueno, estoy en la miseria A lo mejor no debería decirle esto Eh... Habla más fuerte No puedo oír como decía antes ¿En serio? ¿Esto se consigue aparte de la misión? ¿Preguntarle al sordo? ¿Le puedo regalar un abrigo? Me da toda la penita ese señor La verdad Vaya La misteriosa mujer apoyada En una pared Está a punto de contarme Un gran reveal Mongrel No sé a qué te refieres Un... Para ser una... Para un verdad... Para una sangre azul Todos somos perros ahí abajo Vale, no lo tienen Nadie tiene ni puta idea Nadie sale nada Eh... Ni una sola pista de... Pedeza de información Como esperaba Esos revolucionarios no... No abadirán Bueno, bien que... Ah, que al final Que a Tataru se ha enterado Mucho mejor Muy bueno The Spice of Life Se llama la siguiente misión ¿Cómo se llama? The Night's Calling Bueno, pero... Vamos a ver Eh... Frustrante como sea Tenemos que... Además hoy solo voy a... Hoy voy a jugar entre ellas Tras cinco y media o así O sea que tampoco sé si voy a llegar Pero bueno, lo que... Lo que veamos Cinco y media... Sí, hasta las cinco y media Más o menos Eh... Mientras hablamos No sé qué Con la gente de Bruma Vea a Gibran Con el propietario del Forgotten Night Ah, mira Forgotten Night Forgotten... Ah, no, pero no Pensaba que... Pensaba que Night's Calling era... Bueno, me he liao Ese es el nombre de la taberna Se me lo han dicho tres o cuatro veces Hoy estoy un poco espesito, eh Ayer me fui a dormir a las cuatro de la mañana No debería Eh... Tocadá, tacadá, 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 tacadá Plom, 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 plom Como me tuviese una bola de nieve Aprendo a hacer mods Para modear el juego este Solo para matar a estos niños Ni se os ocurra ¡Me cago en...! Ahí tengo que pasar el DNI Tengo que hacer tantas cosas Hop, hop, hop Sabes La gente Guarda un oído simpático Pero... No... Pero tienen que saber que Eh... Viene con... Labios gruesos Discreción, rovecto Es lo que esperan mis clientes Estoy sobre... Estoy de pie sobre la nada Absoluta Estoy flotando ¿Has visto, Gibrilón? ¿Has visto como puedo elevarme sobre los mortales? Dicho sea esto Eh... No tengo mis simpatías He oído las historias Y... Seguirlo has hecho bien No sé qué, no sé cuántos Lo único que puedo hacer es... Lo último que puedo hacer es señalarte una dirección Pero... A cambio necesito que hagas algo por mí Me cago un... ¿Qué quieres que te haga? Te coja cervezas ¿Es a Hunter at the Cossier Who wants me a bit of coin? ¿En serio voy a hacer yo de...? ¿En serio? ¿Really? ¿Really? ¿Are we gonna do this? ¿Me vas a ir a que te traiga hierbecitas? ¿Me vas a irte a traer hierbecitas? Me están viniendo los flashbacks de ir a comprar ajo, eh Del Final 16 O sea, nuestro amigo está a punto de morir Por culpa nuestra, por supuesto Y tú me mandas a ir a por hierbecitas No me quería transportar ahí Ahí sí Prunillas Retadina el bocate Oye, ¿quién vende aquí Glamour's? Nadie, ¿no? Ja Toma Todas estas cosas No vas a comprar a nadie, ¿verdad? Es decir, son inútiles Estos juegos, digo Así que eres el chico errante de Gibralong Bien, bien ¿Cómo le va? Es lo mismo que siempre No sé, lo tienes a tres calles Voy a preguntárselo De todas formas Espero que aprecie Todo el problema que tengo En estas Malditas hierbas Dile que Las he disfrutado No, dile que las disfrute Con su Mientras duren Porque dudo que sea capaz De encontrar Más Hasta el Año que viene A menos como Y se acabó El juego Que me he hecho venir hasta aquí Para traerle hierbas Pero Pero Por el amor de Dios Me ha parecido Ver un jugador De cartas Ah, no Esto es otra Movida Mira aquí Que juega Las cartas Empatías de caza De un clan Oh, no No puedo aceptarlas Es porque sigo Sin pagar este juego ¿Verdad? A mí no me miréis Hasta que no me digáis No, no, no Ya no puede jugar más Sin pagar Yo no ¡Hombre! Pero si es Ferran Ferran Respóndeme Que me has dejado en visto Ah, mi reclamo Ha funcionado Respóndeme Que me has dejado en visto ¿Dónde vamos yo Mañana a merendar Con esta enela? Eh, ah ¿Me las has podido traer O no? Efectivamente Jugar a Final Fantasy XIV Era solo una Una Un reclamo Para que me contestaras Desgraciado Vale, con esto Ah, no sé qué Un poco de especias Por hacer tal Eh, un par de cosas Que no sé cuándo No sé cuánto Tic, 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 tic Me estás hablando de vinos Y cosas no me interesan Mantén O sea, comparte un vaso Con la gente adecuada Y sabrás que historias Compartirán ¿No? ¿Ropita? No hay ropita ¿Verdad? No ¡Eh! ¡Toma! Un triple triad Para adelante ¡Caos! Esto es que se lo que puedo jugar La que me toque, ¿no? ¡Eh! Yo también tengo esa carta ¡Pum! Te la quito ¡Espinien! ¡Cabrón! Esto no gana nada Y esto da un bobo ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! Creo que no nos podemos ganar ninguno al otro, ¿eh? Unos años sobrecontrar una crepería por el centro ¡La creperí bretón! ¿Es la creperí bretón? Ahí voy yo con Marta a veces Ahí hacemos nuestras cenas románticas Pero son crepes salados O sea, eso es creperí de cenar No de merendar A lo mejor no son esos crepes, ¿eh? Pum, pum, guay La crepancó Pues no la conozco Vamos ahí mismo Ya está, me parece bien ¡Eh! Nos ha intercambiado ¡Eh! Has tenido dos de estas Vale Me parece guay Pues lo hablamos Y vamos mañana Al sitio ese Me parece guay Ja de puta Motherfucker No puedo ganar a nada de esto Yo tengo que intentar jugar Empezar arriba Vale, pues ahora hablo con este Nela Mira, ya he visto el maps Sé que es muy importante para Ana Que llegue a la misión que sea Pero estoy jugando al triple trial Lo siento Es que tengo que intentar empezar por aquí Aunque me quiten a Ifrit ¿Cómo que? Ah, es que él también quiere empezar por ahí O sea, él quiere defenderse por aquí Es que esto es inútil Tengo que intentar Ganarle este lado Pues Me sigo poniendo muy a la mala Pero yo que sé Jolín Date quieto ya Te quito este Hala Pues listo Oh, está a siete Te lo quito Me lo quita Esto está a seis Te lo... Nada No te lo quito nada Jolín, no puedo contra este Estamos muy a la par En cartas Vamos a empezar con Ifrit aquí Vamos a empezar con Ifrit aquí Para quitarnos lo de encima Que nos lo robe Y poder robarle Ah, esto no se lo puedo quitar Pero puedo intentar recuperar a Ifrit Esta se la puedo quitar más o menos fácil Con además esta Esta le robo dos Uh, como te he ganado Como te la hice Como te la hice Dame la carta Tenemos que... Estamos atrapados aquí Hasta que me salga Ayuda, Levy me ha exposeado en su directo Jajaja Ahora lo tenemos en la mano abierta Ah... Lo de siempre Vamos a repetir jugada No, nadie la ha puesto aquí Ah... Plam, 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 plam Plam, 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 plam ¡Ajá! You sorry fool Toma ¡Vamos! ¡Estinien! ¡Pum! ¿Qué vas a hacer ahora? Tengo a Stinien ¡Ana, tengo a Stinien! Ya está, he ganado, ¿no? ¿Cuánto valdrá la carta de Stinien En el Final Fantasy Magic The Gathering Eh... ¿Dónde está mi puto inventario? Ah, vale, aquí en ítems Vale, un mazo de Stinien Solo para... Ahí doy mi las 12 horas Y yo estoy haciendo la comida ¿Cómo hay que ir de las 12 horas? You monster Hoy tengo fiesta Yo sigo de arte Yo sigo... Aquí Cada día es un mismo día No, he hecho muchas cosas Eh... ¿Qué hago abriendo el inventario? Yo quería abrir el Gold Souther Me voy a 7 y me salí a las 10 ¡Joder! A las 7 de la tarde ¡Ostras! Recomendado Hemos metido a Stinien Hemos quitado a... No sé quién hemos quitado No sé por qué Ifit está como recomendado Ah, vale Porque no podías poner... Tienes que tener una de 5 Una de 4 Y luego de 3 Puedes tener 5, 1, 4... 4, 2... No tengo que 4 El 19 del sábado Me he levantado al 10 de hoy ¿Cómo? ¿Cómo quedas 19 del sábado? ¿Cómo quedas 10? ¿Cómo te vas a acostar a las 19 del sábado? ¿Será el domingo? ¿Será el domingo? Hoy es lunes Ah, vale, vale, vale ¡Ostras! Eso son 36 horas de dormido Me has asustado, Ferran Sí, eso digo, claro A las 19 O sea, de 7 a 10 No son 3 horas Son eso, pues... 19, 20, 21, 24, 5, 15 ¡Eso son 15 horas! ¡Eso son 15 horas, Ferran! La madre que va a ello Me he acostado a las 4 Y me lo he levantado a las 9 5 horas Has dormido 10 horas más que yo Has dormido... Has dormido el triple que yo O sea, por una noche de estas Por una noche mía O sea, por una noche tuya Son 3 mías Ahora que pienso en ello Hay una mujer que... Que... Ojalá tuvieras el Pokémon Sleep todavía, eh ¿Cuántos Pokémon hubieras conseguido? No sé ni qué está diciendo este señor Algo de nobles Para encontrar a los rebeldes Es que todo esto me da igual Quiero decir Volvamos a repetir Que SirEmerick caminó Voluntariamente Hacia su perdición ¿Que le dé qué? ¿A quién? ¿Que le dé un vino a alguien? Es que lo mato Es que me hacen un recadero Es que... Es que... Es que... Es que voy a pegarle a alguien, eh Ni pobre Snorlax Ya, Snorlax estaba robando... Vendiendo tus datos a China, Ferran Snorlax Snorlax estaba vendiendo tus datos Literalmente Él ¿Esto qué es? No sé qué sea No sé qué de una astrología Señora, es usted... ¿Tiene usted algo que ver con los revolucionarios? ¿O es solo para el lumino? ¿Esto es un señor tan guapo? Sí, soy Ier... I... I... Ieri... Iriza Iriza Perdón Pero nos conocemos, señor Toma, un vino La señora real Que han digitalizado la cara Para... Para traerla de invitada A Final Fantasy Eh... Conozco este olor Es el vino que usaba esta chica Que solía probar a esa chica Su receta especial Ha pasado décadas desde la última vez que lo probé Oh, por favor Eh... Es una vergüenza que... Que le hayan llevado a esa baronía She could... She could attach in fear I'll remind you that Slender... No sé qué dice aquí Algo de que una señora Se fue llevada a corne Y la embarazaron Que vuelva con Grimmel Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Me duele como el ojo A lo mejor lo tengo muy rojito Plop, 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 plom 3,60 Como me mandes A otro lado Temeo encima Eh... Los hombres nobles Arrigas Fetsquest ya Los hombres Eh... Sodeamos O sea, el romántico Eh... Noble Se acuesta con su sirviente Y entonces la... La... Se la manda fuera Cuando ella echa raíces No le digas a Sandra Que lo he dejado Has dejado el juego Ja, ja, ja ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto duraste? ¿Ocho horas? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Qué ha pasado ahí? No es la historia más original ¿No? El frío Conforta a las mujeres Y los... Eh... Call comfort for the women and children Who live it through Y... Bueno, vale, sí Eh... Frío... Frío conforte para las mujeres Y los niños que lo viven Vale, la historia de lo... Un noble preña a alguien Y lo abandona ¿Subir hasta nivel 15? Ah, sí, no sé cuánto es eso Bueno, 15 es todavía bien A chile a par Por favor Ni siquiera sé cómo se llamaba la... A night's calling Se llama la misión Que quiere Ana Incluso los penitentes Pueden apreciar el... El vino del tiempo Un monje que ofrece... Quiere que le lleve una puta botella de vino A un señor, ¿verdad? Es que me cago en todo Es que me cago en todo Está aquí abajo Sí Ah, no Está... Está en... Me ve... Cuanta más violenta es la caída Que hace Roberto Para llegar a un sitio Más gracia me hace La bendición de Halon Este contigo Es que el conejo no hace nada Te puedes cambiar de clase Sobre todo si estás a nivel bajito Un regalo para mí Otro vino Este sabor Estén No sé qué es un estén Que... Un remanente De un vino Una vez hecho por un gran amigo Que su alma descanse en paz Eh... Olvidada Olvidada por mi familia Ella no... Olvidada ella Eh... Va, este ayuda O sea, me están... Creo que me están contando La historia de una noble Que fue abandonada O algo así Pero es que me da tanto igual Esa silla pequeña Su corazón sea bendito No podía... No podía... Eh... No podía hacer nada Con lo que era Eventualmente Les ganó Pero sus primeros años Estuvo intentando Incluso cuando Trató de defenderse Por sí misma Recuerdo los días Que esperó En los buros De verdad No tengo ni idea De qué historia Me estás contando Algo de... Supongo que no será importante De normal Tomaría notas Pero... ¿Me da tanto palo? O sea, misiones De entregar vino A gente Yo creo que esto Lo hemos superado ya Final Fantasy Mejor MMORPG Del mundo Creo que nadie Quiere entregar vinos Fue una mujer Remarcable Robecto O sea, me vale Que esto sea Importantísimo Para la trama Después de todo Lo que ella Se fue forzada A aguantar Todavía permaneció Esperanzada por el futuro Por el futuro De su hija Me dio cuenta Esta Bloodlines Algunos vínculos Son más fuertes Que la sangre Pero la sangre Todavía nos define Y nos divide hasta el final Es legal De lo que ha dado Estos padres Robecto Y no podemos escapar No importa Lo que intentemos Así que el mongler Y sus cachorros Escogieron Abrazar el suyo Para proclamar Todo de tal Lo puedes entender Ahora Entonces quizá Speak the way El malo este O sea La persona La que estamos buscando De las revoluciones Va a ser Va a ser La mujer De la que nos están hablando Ojalá Pues si no Menos una pistola De Kertchow Cuanto más alta Es la caída Más jocoso resulta Aún buscas por mongler Como dije antes Pirate El pelo era El pelo era El negro Como lo había dicho Le he leído la frase O alguien Con gustos Usuales ¿No? Alguien Esto es Esta señora Es una prostituta No verdad No me he enterado Voy a dejar de intentar Entender lo que Lo que está pasando aquí Es que no me he enterado Yo creo que No me he enterado Que no me tiene nieve Podría haberme colado en la eterita Si es que así Es que Es que lo de siempre Es que matas dragones Y luego te mandan a ir A hacer recaos Todos lados ¿Dónde está el final? Me cago en la leche ¡Tú! Me voy a subir aquí Para estar a tu altura Mientras hablamos Mírame a los ojos Mientras hablo ¿Has hecho algún progreso, Rebecto? ¡No! ¿Quieres un vino? Así que Mongrel nació de un noble Elezen Y una sirviente Gilulan ¡Ah! O sea que el final era verdad Si Aimeic Va a hablar Con él Pero Lo atrapan Salvarle Reclutar Rebeldes Mongrel No sé que es Mongrel Es que Our Mongrel Mongrel es algo Mongre es algo ¿Pero el qué? One second ¿Qué es un Mongrel? Mongrel ¡Ah! ¡Mestizo! ¡Ah! ¿En serio? Mestizo Mestizo Pero entiendo que mestizo mal ¿No? En plan insultante Garantizada Garantizada No es la ubicación Pero más información No tenemos la ubicación Pero hay más información De la que teníamos antes Ahora que sus Facciones Son conocidas A nosotros Quizás Vamos a permanecer Vigilantes De Fire and Blood Todavía no hemos llegado A A la misión ¿Por qué lo llamáis ¿Por qué lo llamáis de Mongrel Que no tiene nombre? Ah vale Es como un título O sea No solo es nombre Sino es título Se llama así El mestizo Vale Madre mía Tiene que haber Algo que podamos Sacar ¿No? Hacer que el No era el mongrel Era el mestizo Que el mestizo salga al exterior Quizás deberíamos hablar con Tataru Hablando de lo cual ¿Dónde está Tataru? Ella... Oh Lo había olvidado Fue a hacer A preguntar por su cuenta ¿No? Tenemos que encontrarla rápido Roberto Tengo la permisión De que no va a terminar bien Tataru se sabe resolver Ella sola En estos sitios Uy Buah Buah Vas a ver Au Revisas las calles Pero no ves signos De Tataru Supervisando Oh Tiene que estar Por aquí En algún sitio Eh No hemos No has tenido Tampoco suerte Mírala Ah Eh Lo siento Olvida que dije nada Eh Ahí abajo No sé Esa Tataru Esos hombres La están persiguiendo Rápido Roberto Detrás de ellos Chaval Va a perseguir Tua Tataru ¿Dónde crees que Tampoco suerte 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 Oh no La mestiza Probablemente Sí Sí Ojos rojos Y pelo negro Pistolón Que se calza ¿No? Aunque por supuesto Cuerpo estilizado Porque Frenofante Si no sabe hacer Cuerpos no No normativos Algo habrá hecho A Tataru Se le perdona todo ¿Eres tú una mestiza? ¿Eres tú el mestizo? En singular Antes de que empieces Vayamos a algún lugar Más Privado El caballero El Forgotten Knight Bien hecho Tataru Buen trabajo Haciendo lo que sea Para visitar al personaje Primero que ha hecho A cámara Ha sido apuntar al culo Y luego te quejas De mis juegos de mesa Ferran Y luego te quejas De mis juegos de mesa Con razón Pero Con razón Pero Pero bueno Ya me entiendes Buena esta vez Nivel 59 Me van a dar una paliza Estoy a 58 Este también lo estás jugando Pero 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 Tú también lo has jugado Un poquito Esa bolsa Eso no es una bolsa Estoy a decir No tiene orificio Es una piedra Una madera Y me cachis Que me voy a tener que ir Eh A un Sandra Ferran Ha dejado el fufu Digo Vamos a ver Que quiere Hilda Gílame una waifu Justo estábamos comentando eso Que 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 literalmente Conforme ha empezado Señora Por favor Bueno Bien Ahora Ahora te hago caso Vale Bien que se lo hayas contado Que lo primero que han hecho de Hilda Es mostrar Es hacer un primer plano al trasero Lo cual Pues ya También Pues no Despierta en Ferran Un trigger Referente a unos orcos Y unas feromonas Que no Que no hace falta Que no hace falta Remarcar ahora Pero bueno Es una cosa que ha pasado Y que por supuesto Pues cuerpo normativo Y super estilizada Así que En tu camino Después Bueno si Has mostrado Secretos oscuros Bueno secretos sucios De la santa sede Que guardaba por siglos Estas largando A literalmente Todo Dios En las calles Que 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 la guerra de los dragones Es culpa de la santa sede Y tiene una maldición No es cierto El Sea of Stars Que por cierto Goti De 2023 Me da igual Baldur's Gate Me da igual Sea of Stars Goti 2023 El Sea of Stars Goti 2023 Me voy a referir a él A partir de ahora El Sea of Stars Goti 2023 No tiene ni un solo Acercamiento Machista y sexista Está O sea Es Que juegazo Que juegazo Me cago en la leche Me he terminado Ayer me terminé El final normal Hoy me he terminado El final secreto Disculpa Madre mía Las cuatro casas Lo que hacen A un noble Ser Un sangriento noble Trazan su sangre Hasta el rey Zordan Y sus doce caballeros Los fundadores De Iskar Ah vale Espera Lo que está diciendo aquí No pienso que una mujer No sea negativa Al fufu Ya Lo que nos está diciendo aquí Esta buena señora Es que No solo los nobles Son los descendientes De los caballeros Sino que Sino que Todo el mundo Son descendientes De los caballeros Que hicieron los caballeros Entre ellos Seamos No pero No digáis esas cosas En mi streaming Por favor No No La biología No funciona así Bueno No es umbral Ya es verdad No sé que iba a decir Vale Si Vale Todos somos nobles Entonces Pero Al santo arzobispo A contarle Que nadie es noble Y Y Y Y literalmente Todo el mundo Diciendo Vaya Parece que hay que rescatar La sirene Y es como Está en el pasillo todavía Quiero decir No habrá No ha salido aún Que me tengo que ir Y quiero hacerlo contigo Ana y Vadillo Me han dicho Que si sale una misión Llamado A night's calling La tengo que hacer Pero Osea Que les tengo que avisar A ellos Para hacerla Yo que será eso A night's calling Cuanto queda No lo sé Como voy a saberlo Que nos ayudes Voy a escribir Gilda Voy a dibujar Una Un pistolón Chaca Pistolón Semerick Está atrapado En el Pero osea Estamos todos Como conscientes De que lo han atrapado De que lo han encerrado Osea Todos hemos asumido Que lo ha hecho Es que Es decir Pero somos idiotas Que tanto Osea Es que Es que literalmente Es Si no hay Mary Diciendo Voy a ir a hablar Con el arzobispo Saliendo por la puerta Inmediatamente Saliendo por la puerta Diciendo Lo van a atrapar Dicen Si hay que rescatar De Como Pero Pero salid fuera Y se lo decís Parando No quiere Como se decide Que no a la carita De Roberto Eso me ha sorprendido Eso me ha sorprendido Ah Por eso había pelea Y este desgraciado Yo me he peleado contra él ¿Y qué tenemos aquí? Los invitados honrados De la casa De la casa Que consorte Con la Queen De ratos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Porque No debería Democrats Málaga Eso no va Las tierras No debería Para El cases Madagos Mike visual Vengado De la casa Services orders Rosa ind solemn Eso Tenemos Unión Y De la virtud Una или Perdón. Es Makinis, la señora. Bueno, tengo una pistola. El resto de su vida, pues no. Dale, Roberto. Quédate ahí, Tataru, diría Roberto. Pero bueno. Oye, que soy un nivel por debajo de esta gente. ¡Es un mago! ¡Uh! No, los Chirs no activan nada. Que no deis cosas aquí, que las deis a umbral. Cago en la leche, que aquí no pasa nada. Bueno, habéis venido a comer al flair, eh. Pero cuánta gente hay aquí, por favor. No tengo ni idea de lo que está sucediendo. ¿Por qué vienen todos a por mí? ¿Qué están haciendo aquellos dos? Pero vamos a ver. Gente, que soy un mago. ¡Gente! 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 ¡Que soy un mago! ¡Gente! ¿Que me voy a morir? Pero. ¿Gente? Gracias, Haruchefan. Gracias. ¿Puedes, por favor, interceptar a estos 20 que me persiguen? Sería muy de agradecer. ¡Me cago en todo! ¡Que me dejáis en paz! Que duermo a uno. Voy a dormir a uno. ¡Dúrmete! ¡Calla! ¿Y este qué? ¡Otro! ¡Oh, se han dormido todos! ¡Quedaos ahí, quedaos ahí! ¡Quedaos ahí! ¿Qué es eso? ¿Eso qué significaba? ¿Que me acercara o que me alejara? ¡Oh! ¡Que me persigue una pelota! ¡Por favor! Soy uno que está corriendo como un pollo sin cabeza. ¡No! ¡Han venido todos! ¡A dormir! ¡Ay, se lo ha tirado a aquel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Hemos ganado! ¡Ha sido! ¿Qué tal es la historia hoy, Levi? Bueno, pichipicha, algo de una noble que... Una grunda bastarda que no se quede de ojos negros. Ojos rojos, pelo negro. Porque lo dices tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah si, ha muerto un señor random ¿Esto es tu carbúculo? Mira Ferran, podrías haber llegado a ser esto Podrías haber llegado a ser ella Tiene un carbúculo rojo que hacía cositas Pero lo dejaste Vaya, sorpresa Eh, vale Ah, vale, claro Llegaba a tenerlo rojo, seguía sin hacer nada Geaven's Guard Ahora controla Los Temple Knights Muy bien ¿Ha dicho el nombre de la expansión? Si, lo ha dicho varias veces ya Lo cual me sorprende que el nombre de la expansión Sea el de la guardia de los nazis No podrían haberlo llamado Eh, Final Fantasy XIV Ojo del, ojo del dragón El dragón XIV se ha molado también, ¿no? No, James Ward suena bien El dragón XIV se ha molado en el cajón El dragón XIV se ha molado en el cajón Sí, tu pasión me movió. Un poco. Eso y el hecho de que estamos cansados de vivir de las leves de nuestros mejores. Si tú tienes la idea de cambiar las cosas alrededor de aquí, entonces tenemos la idea de te acompañar. Déjame adivinar. ¿Te preguntas por qué escogí la mestiza? Porque es lo que soy y no me avergüenzo de ello. Ya no más. Sin embargo, incluso mi sangre pura tiene más en común con mí que los señores y señoras de arriba. Ninguno de ellos están bien alimentados. Infiernos. Algunas de sus madres fueron llamadas. O sea, sus madres fueron invocadas. Fueron llamadas como algo de diversión. Como en plan diversión y un vientre. Una vieja historia como el tiempo y una de la que estamos cansados de oír es por lo que tal levantamos las armas. No queremos tener en cuenta todos los sangre azul. Algunos han hecho cosas bien, pero les permitiré como en la casa jael en arte. En Josemín había gente buena antes de que murieran todos. Desgraciados. Pero es suficiente charla. Vuestros amigos todavía se pudren en una celda. Se pudre. Se pudre. Lleva menos de media hora en la celda. Creo que se va a pudrir. Media hora lleva. Que aguante un rato, hombre. Sir Amy, por favor. Media hora llevas. ¡A night's calling! ¡Ey, gente que viene! ¡Adri! Espera. Voy a poner eso por aquí. ¡A night's calling! Ahora que los jugadores se han juntado, Gilda va para adelante. No intentes defender a Josemín. Defiendo lo que me dé la gana. He estado trabajando... Ya, bueno, pero lo siento, Sandra. Lo tengo que darle. He estado trabajando en secreto a... Para Andermine. Eso es hacer una mina por debajo. No sé qué. A Santa Sede y las grandes casas. Todo eso lo sabré. Pero en este sin sentido... Haz clip. Que va a haber como un momento hiper increíble. En plan... ¡Madre mía! Le he vivido a flipar. Seguramente flipé bastante. Vale, sí. Vuestros caballeros del templo, por supuesto. No sé cómo ha visto amados el Aymeric. Pero veo cómo ha perdido su cabeza. Mi siguiente decena será... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que como que van a poner a hacer purga. Pero... El esquema del Heavensward no... Contaba con la intervención del Lady Eyescules. Así que sí he visto obligados a improvisar. Un puto desastre, ¿no? Pero al final... Bueno, el server es lo que hay, así que ¿cuál es el plan? Tenemos que llevar la atención de las altas casas, lejos de la ciudad y para ello tenemos la cooperación de tus aliados en servicio. ¿Y qué es lo que te hace pensar que tengo amigos en tales elevados lugares? Seréis idiota de no tenerlo, dados vuestros objetivos. Algunos juraron lealtad, solo deseo de una mejor vida. Yo les ofrecí una oportunidad para vivir por ellos mismos. Vale, si se les da una oportunidad de vivir por sí mismos quienes no serían tentados a hacerlo. Raro es el hombre que quiere morir por una causa que no le importa. ¿Qué le voy a hacer yo de ley defendiendo a José Mien para que opine la gente de Umbral? Arriba José Mien, el mejor reino, me cago en la leche. Me duró mucho tener que destruirlo. No sé qué dice esto, algo de caballeros y herejes. ¿Enviar reportes falsos de un ataque? Vale, como que pasa es que se piren, ¿no? La ciudad no olvidará rápido el último ataque de los herejes. Si las altas casas reciben, creen que otro ataque es inminente, no tendrán opción que atacar o que actuar. ¿Puede ser hecho? ¿Podemos engañarlos para que abandonen Isgard? Sí. ¿Podemos mantener mucho tiempo? No. Está seguro de que estáis listos antes de que mande la palabra porque no tendréis una segunda oportunidad después de esto. Entonces está decidido a la cámara. El arceobispo tiene que estar al loro y el comandante tendrá su libertad. Siremery literalmente se dejó secuestrar. Es que no, es que se merece una colleja. ¿Quién es este? ¡Mierda! No he leído el texto. ¿Quién de vosotros es este? Ah, vale, es la Frusk. Vale. No he leído el nombre, solo he leído el apellido y el Pluto. ¿Qué vas? ¿De caballera criminal? Stinien y yo, no sé qué había dicho, no sé qué. Ah, vale, me has hecho un pat-pat. Sí, sí, Robecto. Ese Robecto es muy adorable, sí. Stinien estará listo para romper el no sé qué, no sé cuánto, el comandante. Él no se moverá, sin embargo, el segundo grupo... Venga, adiós, Sandra. Hasta luego, vaya bien. Ya verás luego lo que se suponga que tenga que verse. Hablo de vuestra, vuestro grupo de Guerrero de la Luz, junto con Lord Haruchefon y Maester Alphinaud. Para que este plan salga bien, necesitáis luchar a los altos niveles de la cámara, incluso hasta las cámaras privadas del arzobispo. Entonces, cuando la Guardia de los Cielos sepa lo que estáis intentando, correrán al lado de su maestro, dejando solo la fuerza de su patrulla. Mira, estamos como... Es como muy rápido lo en el momento en el que hemos planteado derrocar a una Inquisición, derrocar al Vaticano. O sea, como muy... Hemos ido muy directos a... Sí, sí, derrocamos al Vaticano. Los caballeros leales al templo de nuestra causa han servido a la entrada del vaho, de la cámara. Sé que no sé cuánto, nos harán una señal. Vale, sí, que es un plan que da igual porque de este juego va de avanzar hacia adelante y disparar fuego. ¿Todo el mundo tiene claro su deber? Sí, claro, por supuesto. Hagamos lo que tenga que hacerse. Pero esto no es una misión de... Que os podáis unir ni nada de esto, ¿no? Simplemente es una misión que es como importante. Pero no es que os podáis... Hay una duty. Vale, vale, vale. Al final. Vale, vale. Voy a llorar porque no tengo pañuelos. Si es algo que puede hacerme llorar, necesito saberlo para ir preparado. Lo que pasa es que la duty... Es para mí extremadamente bonita. Yo lo de ver belleza en las... O sea, me parece como muy heroico por vuestra parte, pero ver belleza en estas cosas es como... Como cuando... Ay, qué bonita es la duty de la caverna del castillo de cristal, dijo Ana. Y yo, bueno, pues es una caverna de cristal. O sea, está bonito el escenario, pero tampoco digas tú que los monstruos son todos genéricos. ¿Vosotros están en posición, Master Roberto? Mandaré... Os mandaré una vez que la otra grupo haya entrado. El bault, ahora accesible. Ah, vale, pues entonces. Ya está. Es esto, ¿no? ¿Me vais a acompañar o qué? O entro yo solo. ¿Sus venís o no sus venís? ¿Quieres ruso o normal? Normal, jolín. Quiero jugar, ¿sabes? Quiero jugar. No tiene sentido si lo matáis vosotros. Bueno, yo espero pacientemente. Uy. Tengo cola. ¡Ja! Tú sí que tienes cola. Yo no soy un elegido. Ha sido un momento... El truco es meterse a las 3 de la tarde. A las 3 es la hora fantástica. Y Ana no viene. Ana está a otras cosas. Pero si está ahí. Ana, maldita. Ven a hacerte de paladina un día más. Yo te veo en stream. Que estás de reunión. ¡Ja, ja! Bueno, va. ¡Ja! Dame 3.000. Ha sido fácil de convencer. Venga, va. Nos esperaremos. Estoy de vacaciones. Sí, todo el mundo se ha cogido vacaciones esta semana. Yo todavía estoy de ERTE, técnicamente. Hoy y mañana estoy de ERTE. El miércoles, vacaciones. El jueves ya sí que me lo he cogido de vacaciones. ¡Hombre! Pero bueno, cuánta violencia. ¡Está calentando! ¡Ja, ja, ja! Yo también puedo hacer estiramientos. Hace unos burpees. ¿A que no tienes... ¿A que no tienes animación de burpees? No sé ni qué es un burpee. O sea, no sé ni lo que es. Ojalá. La verdad es que no sé ni lo que es. ¡Oh, y una estrellita! ¡Mírala! ¡Uy! Sale Halloween. ¿Y este? Se llama salida malvada este tío. Este man se llama salida malvada. ¡Hasta luego! ¡Eh! No me toques. Me enfado. ¿Cómo puede ser que haya... No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que haya gente de más nivel que yo? Con... Con... Con el... Con la florecita más chiquita. Mus, le voy a acabar de decir que no sabe lo que es un burpee. El nivel ese es más personal. No sé lo que es un burpee. O sea, sé que es una cosa graciosa. Porque... Porque han ido más rápido. ¿Cómo han ido más rápido que yo? ¿Cómo van a ir más rápido que yo? Pero si fui solo full principales. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Me niego a creer. Es que se puede ir más... Tú llevas dos años. Ah, vale de tiempo. Ah, vale de tiempo de juego. Bueno, sí. Eso es posible. Yo llevo hasta... Dos años no llevo. Según el tiempo de la cuenta. No llevo dos años. Ni de coña. La Florandes Returning Player. No llevo dos años. Imposible. ¿Jugando a esto no llevo dos años? O sí. Un año. En navidades del año pasado. Empecé el verano del... Verano del 2022. ¿Cómo empecé el verano del 2022? Llevo año y medio. Llevo año y medio. Adrien intentando llamar mi atención. Venga, Musra. Vente. Con una mano solo. Vente otra vez a ver qué pasa. Hay hueco para todos. Te sobra. Venga, va. Métale ahí. ¿Le toca dar yo? Yo no le puedo dar. Yo no le puedo dar, ¿no? ¿Le puedo dar yo? Yo no soy el líder de estas cosas. Vale. Nos falta un healer solo. Venga, Mus, que llegas. ¡Entro! ¡Vamos! Magnífico. ¿Qué es esto? ¡Qué chiquitillo! ¡Míralo! Yo sigo diciendo. Todos vuestros... O sea, todas las cosas que hacen vuestros personajes son mucho más épicas. Yo puedo hacer fuego. Hago plum. Y sea, mi ataque más poderoso, que es el flare, no es más espectacular que ataques básicos de otras clases. Me parece muy feo. Yo invoco a un conejo. Ya, bueno. Tú no cuentas. Tú no cuentas. Tú no cuentas. Tú eres otro que tal. Tú eres otra víctima del sistema. Yo puedo hacer un megaflare. Eso es ropa. Eso es ropa de... ¡Eh! Mi inmersión. Si vamos a entrar aquí dentro, quiero ropa medieval. ¡Eh! Mi inmersión. Es importante. Si vamos a entrar aquí dentro, quiero ropa medieval. Así me gusta. Gracias. Importante. Por cierto, no me... No sabéis dónde se compra. Se ha puesto hasta el casco. No sabéis dónde se... ¡Eh! No sabéis dónde se compran cristalitos de... Cristalitos de... Eso es válido. Cristalitos de... 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 De brilli-brillis. Es que esta armadura me gusta mucho. La quiero convertir en... En un glamour. Pero se me va a acabar. O sea, me... Se quedó que se compraban donde la... No, pero es que no se compra con... Con guiles. Se compraban con... Con una historia. Sí, pero se compraban con la cosa roja esa. Y yo no tengo de eso. En la gran company. Eso, eso, eso. Pero no hay otro sitio donde comprarlo. Bueno, gente, me muero. Que se costaba una cosa a la que no tengo nada. Y me niego a hacer misiones de eso. Dale las monedas. Que no tengo ni nada que darle. Que se las di todas y no tengo suficientes. Dale las monedas. Aquí hay unas monedas. ¿Qué moneda? ¿Dónde hay una moneda? ¿Esto? No, esto es un social. Tiene forma de guild. ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está mi dinero? Aquí. Ah, vale. La moneda. Guild. Common Battle. Tienes 2.100. Ah, vale. Esta historia. ¿Con eso tienes para 40? Oh, vale. Pues la última vez que mire no se podía. Pues luego iré a por eso. Bueno, al menos luego no habrá espera. Entraremos directamente en... Claro, estando todos. Me ha pasado hasta una captura. 5 millones tienes. Madre de las monedas. Oh, estamos todos. Madre mía. Se viene. La victoria. Comenzar. La cámara. Qué guapo el Vaticano, la verdad. Joder. Está guapísimo el sitio este, ¿no? Madre mía. Ahora entiendo a Adri diciendo que estaba... ¡No! ¡Muzra! ¡Mi inmersión! ¡Muzra! ¡Mi inmersión! ¡Que se cambie de ropa si no no avanzo, eh! ¡Me quedo quieto! ¡Eh! ¡Que se cambie de ropa! ¡Que no! ¡Que me quedo quieto, eh! ¡Que no, que no, que no! Nada, vamos para adelante. Tampoco vamos a hacerle, idiota. ¡No quiero ni mirarle! ¡No quiero ni mirarle! ¡Ay! Vale que solo tiene una mano, pero... ¡Que se cambie de ropa! ¡Eh! ¡Que se ha quedado uno aquí atrás! ¡Uy! ¡Ah! Bueno, guanta gente. ¡Ah! Pero... ¿Por qué estáis pasando de ellos? ¡Ah! ¡Pelea de magos, eh! ¡Ajá! ¡El contra mí! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Estábamos en una... ¡Estábamos en una pelea de magos! ¡Te pego! ¡No huyas de mí, cobarde! ¡Ajá! ¡Sufre! ¡Mi cólera! ¡Que no te vayas! Este es mío, eh. No me lo quitéis. ¡Ajá! Murió. Perfecto. ¿Cómo vais, chicos? He matado a uno. Maté a uno. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Que ha re... ¡Que ha re... ¡Perdón! ¡Señora! ¡Que ha resucitado! ¡Madre mía! ¡Producirá epilepsia! ¡Hay dos epilepsias! ¡Eh! ¡No me pegues! ¿Eso es que hay que juntarse? ¡Uy! Esto... Estas pelotas no son buenas, ¿verdad? Esto no... ¡Ah! ¡Jesús bendito! ¡Madre mía! ¡Cuidado que va por mí! ¡Fego! ¡Vaya! ¡Efectivamente! ¡A ver esos tanques! ¡Que no hacen su trabajo! ¡Ups! ¿Los brillos esto lo estáis haciendo vosotros o yo? O sea, o el bicho. Oye, que resucita. ¡Eh! Un momento. ¡Cofre! Esto es importante. Para vosotros no, pero para mí sí. ¿Esto vale para algo? No lo sé. Para mí. Eh... ¡Ah! No sé. Mío. Oye, pero no vais sin mí. ¿Veis lo que pasa? Como tengo las patitas cortas. Ni, 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 ni. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah. Ah. Era Bahamut No, este server es Lich Este es Lich Nosotros jugamos en Lich Vamos, quiero recordar que yo jugaba en Lich Estoy bastante seguro ¡Otro mago! ¡Ven aquí! ¡Eres mío! ¡Eh! ¡Robotos! Espera, me cargo a este Esto no va a llegar Mepper, por si acaso Estoy con el mago, gente Lo bajo ¡No me lo quites! Es mi baja ¡Ey! ¡Un cofre! Ah, paso de él Que luego os vais sin mí La verdad es que está bonito el sitio, eh Entiendo por qué Adri dice que es Que es una mazmorra guay Ese órgano no está muy afinado, eh Te puedo decir Son caballos Son caballeros negros, caballeros negros Caballo, o sí Caballero negro, caballero blanco Me hace mucha gracia como en el ajedrez original O sea, en todos los idiomas En el ajedrez Se dice caballero A la figura del caballo Menos en castellano Dijimos No, ahí no veo un hombre Ahí claramente son un caballo ¿Tú ves un hombre aquí subido Encima de este bicho? No Pues entonces es un caballo No un caballero Me pregunto por las familias de esta gente ¿Eso quiere decir que el ajedrez está inspirado en los mechas caballos? No sé yo Cuidado Probablemente este señor es malo Au Que se convierten en super señores Que tienes el que... Bueno He-Man No, 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 no No, 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 no Esto es que nos va a empujar Hay que acercarse Lo he hecho porque lo habéis hecho vosotros ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Porque viene a por mí Me caigo mal Pero bueno Por mago Es verdad Es verdad Es verdad Es lo que haría yo Ahora se acabó Pum, 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 pum Ay, si ese soy yo Uy Qué grande es ese Ah, no Que viene a por mí Cuidado ¿Cómo apura el last hit? Yo ni lo miro Algún boss sí que creo que le he dado yo el último golpe Y siempre me ha hecho cierta gracia Pero No estoy pendiente tampoco ¿Qué hace? Ahí está Ah, no Mira, está guapo el diseño del caballo este Me caballo Sin duda Otro cofre Algo interesante Eh, un bastón Bonito Para mí Lo necesito Toma Pobre señor Este, ¿no? El personaje de Moos que tiene Robots ¿A la espalda? Uy Me la he comido No Nos la liaron Uy Uy, la caí Ah Bien hecho Compañeros Oh Hombre Hombre Uno va Uno va uno Estoy listo Filthy rex Oh Ah Oye Oye, porque nos han encadenado Oye Que nos Oye Oye Que me han enc... Oye Que me... Que me han... Oye Que me han enc... Oye Que me han encadenado Alguien Pero Oye Pero oye Ah No, 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 no Madre mía Me la llevé Que hace Que dice Como que final Que No, no, no Hay que pegarle a esto O que Sí, ¿verdad? Ah Oye Tengo la ulti ¿Cuándo es un buen momento Para usarla? Ah Ah No Mierda Que no le doy Que no le doy Que vuelven a venir Caballos Ah No, 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 no Hay que esquivarlos, ¿no? Porque van como a la marcheta ¿Qué dice? Hay fruta de Stenian ¿Es el final ya? ¿Le tiro la ulti? Le voy con la limit break Ah Lo habéis matado Antes de que salga Lo habéis matado Muy feo Liv, estabas pegando El boleto de fuego Con fuego Perdona No, no, no En este juego Los elementos No sirven de nada El fuego Le hace más daño El fuego Que el hielo O sea No hay elementalismo Todo lo que te han enseñado De elementos En el resto de Final Fantasy No funciona Quiero decir Cero, ¿eh? No funciona Mentira Todo mentira ¿La llevo aquí chulo? Ah, no Esto es Interesante ¡Hala! Eh Bueno Gracias Voy A ver ¿Qué va a pasar ahora? Esto es la cinemática Esto me va a volar la cabeza ¿Qué va a pasar ahora? Es que se va No Suena música De los malos Si, ¿de ahí Merrick? Ah, vale Le han ido a rescatar Ahora dice ¡Padre! ¡Ah! Lo dijo Se quita la máscara Y es la sultana Nana Mow Nana Mow ¡Oh no! ¿Quién es ese? ¡No! 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 Va a palmar ¡No! Además Además con sangre De normal No se ve sangre ¡Ostras! ¡No! 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 Los demás eran todos tontos Eres demasiado bonito para este mundo Haruchefal ¡No! En cuanto han salido corriendo Y lo he visto ¡No! Es inútil La magia de sanación no funciona con él No es bueno La maldición es demasiado profunda No es mentira Esa no ¡Qué mal! El que está vivo todavía Un último flirteo Haruchefal Tú Tú beyond Perdóname No podía gritar la pensión de... ¡No! ¡No mirad a mí, Sal! Esta frase... Vale, esa es la... Veo que esa frase tiene cierta relevancia. Me aseguraré de... Eh... Fusilarla para Umbral. ¡Oh, no! ¡Y sonríe! ¡Pero Rodecto, por favor! ¡No! Me ayudó al regalo de cumpleaños de Ana. Mejor persona... La mejor persona de toda Isgard. Salíos de Lich. Quiero estar solo. ¡Qué fuerte! ¡Tatán! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué feo! Ha sido muy triste. Bueno. It's been so sad. Pero... Son las 5 y 25. Tengo un bra en un ratito. Ya llevo... Las dos horitas que suelo jugar. Así que... Voy a escribir aquí en mi libreta de cosas importantes. Haruche Fan. Da su vida. Por... Robecto. Y voy a copiar la frase. A... 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 Bueno. Muchas gracias por haberme acompañado. A... 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 Seguirá. Acordar, eh. Y... Nada, me voy aquí para un bra en un rato. Me lo he pasado bien. Otro día, más. ¿Te ha gustado? Pues, hombre. Es un momento emotivo. Es un personaje que todos queremos. Y es un... De los mejores... De los mejores momentos de Heaven's War. Es muy bonito. Está muy... Está muy chachi. Pues, nada. Dicho esto, retírame. Un saludo todo y hasta la próxima. Adiós.